Vamos con noticias del mundo. El régimen de Venezuela movilizó tropas de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado de Apure, fronterizo con los departamentos de Arauca y Bichada en nuestro país. La operación, según los generales de Maduro, tiene como objetivo combatir a los grupos irregulares que delinquen en esa zona. El general Domingo Hernández Lares, comandante estratégico operacional del ejército bolivariano, informó que fue desplegado el batallón de infantería reforzado Tabacare. Se trata de un gran movimiento de tropas, según los militares venezolanos, para combatir a narcotraficantes de Colombia. La movilización incluye piezas de artillería, lanzacohetes, vehículos blindados de transporte y de combate, así como batallones y cuatro sistemas de artillería y apoyo aéreo. El propio general Hernández lo publicó en su cuenta de Twitter. Para destruir y erradicar todo tipo de estructuras implantadas por los grupos estancol de nuestro territorio soberano. Se trata de uno de los despliegues más grandes de tropas venezolanas en tres décadas, incluso superior al de la crisis diplomática con Ecuador y Venezuela en 2008, tras la caída del exlíder guerrillero alias Raúl Reyes. La situación ocurre en plena guerra en Ucrania, en la que Venezuela es aliada de Rusia, y a casi un año del estallido del conflicto entre las fuerzas bolivarianas y un grupo disidente de las antiguas FARC en el estado Apure.